Ok, bueno, entonces, nuevamente bienvenidos a nuestro coloquio del día de hoy. Para mí es un gusto presentarles al doctor Carlos Gersenson. Carlos Gersenson se graduó como ingeniero en computación en la Fundación Arturo Rosenbluth, su maestría la realizó en la Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Cuenta además con una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación de Limas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Cuenta con más de 150 publicaciones. Ha impartido diversos cursos en licenciatura, posgrado y MOOCs, que lo tuve que buscar, y quiere decir cursos en línea masivos y abiertos. Ha dirigido 20 tesis. Entre sus últimos premios y distinciones se encuentran, en el 2017 la UNAM le otorgó el reconocimiento de distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y la Fundación Marcos Moschinsky lo distinguió con la Cátedra de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky. Además, en 2019 le fue otorgado el Complex System Society Service Award. Y sin más preámbulo, los dejo con nuestro expositor. Sí, pues, muchas gracias por la invitación. Se me perdió la pantalla, ¿verdad? Ahorita la comparto otra vez. Sí, ahí está. Sí, pues, les quería platicar algo muy general, hablando de varios temas sin profundizar en mucho. Creo que puede ser más interesante platicarles varias cosas de las que hemos hecho. Y, pues, si les interesa, pues, hay artículos donde van más en profundidad. De hecho, hay un artículo con el mismo título de la charla donde, pues, pueden saber más sobre lo que voy a platicar. Y, pues, si hay interés en cualquiera de los temas, pues, los invito a que busquen en la red las publicaciones relacionadas. O también me pueden mandar un correo. Entonces, pues, tal vez el título suene muy rimbombante, guiando la autoorganización de sistemas ciberfísicos. Entonces, pues, antes de explicar a qué nos referimos con la autoorganización guiada y sistemas ciberfísicos, pues, todo esto tiene que ver con complejidad. Que, pues, hay muchas definiciones, pero viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, podemos decir que algo complejo es algo difícil de separar. ¿Por qué algo va a ser difícil de separar? Porque tiene interacciones relevantes entre esos componentes. Esto hace que no podamos estudiar de manera aislada a los componentes de un sistema complejo. Porque, pues, el futuro de los componentes y del sistema depende de las interacciones que se den entre esos componentes. En otras palabras, las interacciones producen información que no está en condiciones iniciales ni de frontera. Lo cual limita la predicción que tenemos de los sistemas complejos de manera inherente. Digamos, el término más preciso para esto es irreducibilidad computacional. No hay un atajo hacia el futuro. Tenemos que pasar por todos los pasos intermedios porque el procesamiento de información que se da paso a paso es necesario para poder llegar al futuro. Entonces, no hay un atajo y eso limita nuestra predicción. Tenemos que pasar por todos los pasos intermedios. Y, pues, bueno, un ejemplo, pues, imagínense su hermano, perdón, su amigo de la infancia, Pepe, que lo conocen desde el kinder y han pasado muchísimas horas de su juventud con él. Y de tal manera que podemos decir que conocen sus leyes, ¿no? Entonces, pueden predecir cómo se comporta Pepe, qué chistes cuenta, qué tipo de música le gusta, qué comida le gusta, cómo va a contestar albures. Entonces, en fin, si saben en qué estado está Pepe, pueden saber en qué estado va a estar en pocos minutos hacia el futuro, ¿no? Pero después Pepe entra a estudiar, pues, graba en la Michoacana y conoce a Lupita, se enamoran, empiezan a salir. Y, pues, notamos que Pepe, pues, cambia su comportamiento y ya no lo podemos predecir también como antes, ¿no? Se baña más seguido, ya no dice tantas groserías, empieza a escuchar a Silvio Rodríguez. Y, pues, nosotros no podemos explicar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque la interacción que establece con Lupita, pues, genera información que va, obviamente, a afectar su comportamiento. Y no es que esté violando sus leyes, es que está reaccionando a la información que llega a través de esta interacción, ¿no? Entonces, eso limita nuestra predicción del comportamiento de Pepe sin cambiar, digamos, las leyes de Pepe. Y, pues, lo mismo sucede con cualquier sistema complejo, ¿no? Y supongamos que pasan los años, se gradúan, se casan, tienen un bebé, Pepito, y, pues, Pepito va a establecer nuevas interacciones con sus padres, que no solo van a generar nueva información que va a cambiar el comportamiento, sino también va a cambiar la naturaleza de las interacciones que ya tenían Pepe y Lupita. Entonces, pues, podemos extrapolar esto y, pues, vemos que nuestras esperanzas de predicción sobre el comportamiento en una sociedad, pues, son sumamente limitadas, ¿no? Porque se está generando información constante que afecta a nuestro comportamiento a distintas escalas. Entonces, pues, bueno, obviamente nos gustaría que nuestro mundo fuese más simple, pero no lo es. Entonces, pues, podemos ignorarlo y equivocarnos o tratar de entender mejor la complejidad y, pues, lidiar con ella de la mejor manera. Hace poco, con varios colegas, hicimos un esfuerzo colaborativo para tratar de explicar hacia la comunidad qué es la complejidad, cuáles son los conceptos más relevantes. Entonces, pues, los invito a que visiten este sitio para conocer más sobre complejidad. Y, pues, bueno, aquí tenemos un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria entre un montón de glóbulos rojos. Y, pues, pues, para nosotros es muy fácil decir, ah, pues, está persiguiendo a la bacteria, la bacteria está huyendo del glóbulo blanco. Pero, pues, a final de cuentas, podríamos decir también, ah, pues, es que solo son un montón de moléculas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas moléculas interactúan de manera tal que, pues, vamos a observar un fenómeno que, por un lado, llamamos vida, a pesar de que las moléculas no están vivas, y luego, pues, ese comportamiento, ¿cómo regula las propiedades de las moléculas mismas, no? Entonces, pues, también podemos hablar de causalidad hacia abajo. Y, pues, bueno, una de las propiedades de los sistemas complejos es la autoorganización, en los que, pues, no tenemos un control centralizado, sino más bien los patrones globales surgen a partir de las interacciones de los componentes, ¿no? Y, pues, ejemplos clásicos son parvadas de aves, cardúmenes de peces, enjambres de insectos, manadas, en fin, hay muchos ejemplos y, pues, se han estudiado muchos ejemplos de autoorganización. Y, pues, desde mi doctorado hemos usado la autoorganización como un concepto para construir sistemas que pueden adaptarse a cambios en su entorno para lidiar con su complejidad. Entonces, voy a hablar de esos ejemplos, de algunos ejemplos más adelante. Pero, bueno, si hablamos de autoorganización guiada, pues, suena un poco contradictorio, porque, pues, en la autoorganización, como que cada elemento sigue reglas locales, y como que tienen una meta global, y después, ¿cómo es que nosotros podemos imponer una meta global a ese sistema compuesto por individuos que tienen sus propias metas, no? Entonces, hay esta expresión en inglés de pastorear gatos, que, pues, normalmente no se dejan pastorear, y, pues, podríamos pensar que tratar de hacer autoorganización guiada, pues, es algo así, ¿no? O también convencer a un grupo de adolescentes que hagan algo que ellos no quieren hacer, y, pues, es un reto, ¿no? Pero, digamos, el enfoque que se usa no es tanto imponer un comportamiento ni sobre los componentes ni sobre el sistema, sino trabajar a nivel de interacciones, regular estas interacciones con mediadores, y en base a esto, pues, guiar el sistema hacia una meta deseada, ¿no? Entonces, es un poco la intersección entre ingeniería y, pues, diseño, ¿no? Bueno, diseñar las interacciones de manera tal que el sistema, por su misma dinámica, alcance una configuración deseada. Y, pues, bueno, un ejemplo del grupo de Radhika Nagpal en Harvard, pues, usaron enjambres de kilobots que, pues, tienen comportamientos locales y, pues, alcanzan una meta, en este caso, un patrón de una estrella global, ¿no? Con información local. Entonces, pues, hay varios ejemplos donde podemos diseñar las reglas locales para que los componentes interactúen y a través de las interacciones alcance una meta deseada. Y, bueno, hay distintos conceptos que nos ayudan a entender mejor y a diseñar mejor esta autoorganización guiada. El primer es la adaptación. Podemos verlo de una manera muy general como una respuesta al cambio. Y, pues, es útil cuando tenemos problemas llamados no estacionarios. Entonces, por ejemplo, en optimización podemos imaginarnos que tenemos un problema en n dimensiones. Supongamos que queremos optimizar una función de dos variables. Entonces, las coordenadas x y nos representan valores de esas variables. Y, pues, la función la ponemos en el eje z. Entonces, pues, distintas combinaciones de dos variables nos dan distintas soluciones que van a tener distintas alturas, llamémoslas así. Entonces, eso nos da un paisaje. Entonces, pues, si queremos maximizar la función, pues, vamos a buscar el pico más alto. Si queremos minimizar la función, vamos a buscar el valle más profundo. Y, pues, básicamente, investigación de operaciones, optimización, se dedica a encontrar distintos algoritmos para buscar soluciones a ese tipo de problemas, ¿no? Normalmente en más de dos dimensiones. Pero esos son problemas normalmente estacionarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un problema no estacionario? Pues, ahora imagínense que este paisaje es como una sábana que se está moviendo y, pues, queremos que nuestro sistema o nuestro algoritmo de búsqueda esté adaptándose tan rápido como cambia el paisaje de búsqueda, ¿no? O el problema. Y, obviamente, si tenemos complejidad donde se están generando información constantemente a través de interacciones, pues, esto probablemente nos genere una no estacionalidad en los problemas que estamos tratando de resolver cuando hay complejidad. Y, entonces, pues, necesitamos adaptación para poder, digamos, estarnos ajustando a estos cambios en el óptimo del problema, ¿no? Y, pues, la autoorganización precisamente nos permite que los sistemas se adapten por sí mismos. A distintas escalas temporales, pues, el aprendizaje puede verse como adaptación durante tiempos relativamente cortos, el desarrollo durante la vida de un organismo, y la evolución, pues, a través de varias generaciones. Y esta adaptación, pues, también puede ser interna, social, medioambiental, hay muchos tipos de adaptación y, pues, es un área muy fértil de estudio. Y, pues, tanto en biología como en ingeniería. Porque, pues, obviamente podemos tomar inspiración de los sistemas biológicos para construir sistemas artificiales que se adapten. Digamos, los sistemas biológicos tienen que vivir adaptándose porque su entorno, aunque sea regular, pues, tiene cambios constantes. Y, por otro lado, también si construimos sistemas que reproducen la adaptación de los sistemas biológicos, pues, esto nos permite contrastar algunas teorías sobre la adaptación a los sistemas biológicos. Entonces, pues, hay retroalimentación entre distintas disciplinas. Pues, la robustez es complementaria a la adaptación. Andreas Wagner define a un sistema robusto como aquel que continúa funcionando en presencia de perturbaciones. Entonces, por ejemplo, pues, sabemos que en redes complejas hay redes que son más resistentes a cierto tipo de perturbaciones que otras. Y, digamos, es complementaria a la robustez a la adaptación porque, pues, si, digamos, la adaptación es una respuesta a un cambio, pero, pues, la robustez es simplemente que el cambio no te afecte. Entonces, si queremos preservar la funcionalidad de un sistema, por un lado podemos hacer que el sistema se ajuste a los cambios de ese entorno y, por otro lado, podemos hacer que, a través de un mecanismo robusto, los cambios del entorno simplemente no le afecten a las variables internas del sistema. Entonces, pues, son complementarios. Por ejemplo, si queremos mantener la temperatura de un cuarto en una temperatura, digamos, deseada, pues, podemos hacerlo con aislamiento, que sería un ejemplo de robustez, o, digamos, con aire acondicionado de calefacción y eso podremos verlo como adaptación. En cibernética, pues, la robustez sería como control pasivo y la adaptación como control activo. Y un concepto más reciente es el de antifragilidad. En cibernética, le publicó un artículo, perdón, un libro con este título, 2014, con muchos ejemplos y, bueno, empieza el libro diciendo que le preguntan a muchas personas cuál es lo opuesto de la fragilidad y muchos decían la robustez, pero, pues, se dio cuenta que más bien la robustez es la ausencia de fragilidad. Entonces, si nosotros tenemos algo frágil, no sé, unas copas de cristal cortado, las enviamos por mensajería, las ponemos en la caja, frágil, no agitarse, ¿no? Entonces, algo frágil es algo que las perturbaciones, pues, dañan, ¿no? Afectan la funcionalidad de un sistema frágil. Cualquier perturbación, digamos, caos determinista es un ejemplo de fragilidad, ¿no? Una pequeña perturbación te cambia radicalmente la dinámica de un sistema caótico. En un sistema robusto, pues, si queremos enviar por correo, no sé, piedras o troncos que son robustas, pues, no nos importa si las agitan o no las agitan en su trayecto, entonces, pues, no les ponemos nada, ¿no? Pues, es algo robusto. Pero si enviásemos algo antifrágil por correo, le pondríamos una etiqueta, cuidado antifrágil, por favor, agítese. ¿Por qué? Porque es algo que se beneficia de las perturbaciones, algo que, bueno, si se agita va a llegar mejor a su destino que si no se agita. Y, pues, al plantearlo de esa manera, pues, suena un poco controintitivo, pero, pues, imagínense simplemente un agua de tamarindo, si no la agitas, no sabe tan rica como si la agitas, ¿no? Entonces, es un sistema que se beneficia de las perturbaciones y, como esto, pues, el sistema inmune también se beneficia de perturbaciones. El ejercicio es un ejemplo de antifragilidad, de manera más general, la hormesis, que, pues, es básicamente cuando pequeños estresores o hasta sustancias tóxicas hacen a un cuerpo más resistente a eso, ¿no? Hasta hay estudios que, digamos, todavía no son conclusivos, que al parecer hay alguna evidencia de que pequeñas dosis de radiación hacen a la gente más resistente a cáncer. Entonces, todavía no está comprobado, no corran a exponerse a radiación para prevenir, pero la idea es la misma, que básicamente se entrena al sistema, pues, ya sea inmune o cardiovascular, para, digamos, al estar expuesto a estresores que no sean muy graves, pues, va a ayudar a que la respuesta, cuando hay un gran estresor, a responder de una manera más apropiada que si nunca hubo una exposición a los estresores. Entonces, bueno, es un concepto que es bastante reciente, con estudiantes y una postdoc propusimos una medida de antifragilidad que hemos estado aplicando a distintos modelos, entonces es algo que todavía estamos trabajando. Para guiar la autoorganización de sistemas, podemos usar mediadores, y podemos definir un mediador como un mecanismo que, pues, regula las interacciones de un sistema, ¿no? Su meta es tratar de minimizar los conflictos, las fricciones, las interferencias, que, pues, podemos verlas como interacciones negativas y promueve las interacciones positivas, que, pues, serían sinergia o cooperación. Entonces, por ejemplo, las reglas de tráfico, pues, ya sea que nos pongamos de acuerdo de que vamos a manejar del lado derecho o del lado izquierdo de las calles, en distintas regiones del mundo, pues, han tomado convenciones distintas, pues, eso ayuda a minimizar los conflictos que podemos tener en el tráfico urbano, ¿no? Y lo mismo con otras reglas de tráfico. El dinero, pues, también nos ayuda a mediar las transacciones comerciales, Entonces, en comparación con el trueque, pues, no necesito que lo que yo ofrezco sea lo que otras personas quieren, sino que al usar el dinero como mediador, pues, intercambiamos dinero independientemente de lo que yo esté vendiendo y lo que yo esté comprando. Un ejemplo sobre, digamos, las sutilezas de la dinámica de los sistemas complejos, pues, se da con el efecto del evento más rápido, pues, una manera muy clara de explicar este evento es con deporte. Entonces, si queremos correr un maratón, pero salimos a paso de 100 metros planos, pues, nos vamos a cansar, ¿no? Entonces, para hacer un buen tiempo en un maratón o en una carrera, no sé, de 10 kilómetros o de 5 kilómetros, pues, necesitamos salir a una velocidad que sea, pues, ni muy lenta ni muy rápida, ¿no? Entonces, pues, es como que una manera más precisa de estudiar el ni muy muy ni tan tan o despacio que voy deprisa. Entonces, pues, hay muchos bichos populares que reflejan este efecto. Pero, pues, empecé a estudiar, de hecho, hace, pues, poco más de 20 años en dinámicas de multitudes, por Vic Helving y Tamás Vickseck, y, pues, estudiaron modelos de evacuación de un salón, como en estos videos que son más recientes. Pues, del lado izquierdo, pues, juntaron a un montón de estudiantes y les dijeron, bueno, no corro, no grito, no empujo. Entonces, es un simulacro de evacuación, ya sea que hay un incendio, un terremoto, lo que sea. Y, del lado derecho, sálvense quien pueda, ¿no? Entonces, se simula que hay pánico. Y, pues, aunque del lado derecho quieren salir más rápido, pues, acaban saliendo más lento, ¿no? Entonces, por eso, lento es más rápido. Y, pues, bueno, esto se ha estudiado con mucho detalle. Y, pues, hay una analogía entre flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, pues, hay por ahí una transición de fase, al igual que en dinámica de fluidos. Y, entonces, pues, precisamente estas interacciones negativas que se generan al querer salir más rápido, pues, generan fricción. Y esa fricción genera turbulencia. Y eso, pues, hace que el flujo, en total, sea más lento que cuando no hay estas interacciones negativas. Y, bueno, resulta que el mismo efecto se observa en manadas de borregos. Cuando hace más frío, se empujan más que cuando hace menos frío. Entonces, para entrar a un corral, pues, observa el mismo fenómeno de lento es más rápido. El lado izquierdo hace menos frío, entonces no se empujan tanto. El lado derecho hace más frío, se empujan más. Y, pues, es la misma analogía. Del lado izquierdo hay flujo laminar. Del lado derecho, flujo turbulento. Y algo más reciente que hemos estado estudiando con varios colegas del Instituto de Física del UNAM, pues, es el papel de la heterogeneidad en la dinámica de los sistemas. Entonces, por un lado, por conveniencia o por límites computacionales, la mayoría de nuestros modelos son homogéneos en el sentido de que, pues, consideramos que todos los elementos son iguales. O, por lo menos, se actualizan a la misma velocidad. Sin embargo, pues, haciendo análisis de datos de dinámicas de rango, como distintos rangos, por ejemplo, en lenguajes, en empresas, o en deportes, cambian a través del tiempo, pues, nos dimos cuenta que los rangos más bajos, o sea, los elementos más importantes, ya sea los equipos de fútbol que ganan más, o las empresas con más dinero, o las palabras más frecuentes en distintos idiomas, pues, cambian su rango más lento que los elementos que no son tan buenos, ¿no? Bueno, de hecho, la mayoría de los elementos. Entonces, nuestra hipótesis es que esto, pues, dota a los sistemas con esta temporalidad heterogénea de un balance entre robustez y adaptabilidad, que normalmente se identifica, pues, con la transición de fase entre orden y caos, entonces, pues, es una dinámica crítica. Pero, pues, es mucho más fácil de encontrar cuando hay heterogeneidad porque simplemente tienes unos elementos más lentos que tiene sentido que sean los más relevantes, los más importantes, y esto te da robustez, pues, de los elementos que definen la mayor parte de la funcionalidad del sistema. Y, por otro lado, los elementos menos importantes están cambiando más rápido, entonces, esto te da adaptabilidad a cambios no previstos en tu sistema, ¿no? Entonces, este balance entre robustez y adaptabilidad que, pues, encontraba, bueno, se encuentra en sistemas homogéneos restringida a la transición de fase entre orden y caos, pues, la encontramos mucho más fácil cuando tenemos heterogeneidad temporal, ¿no? Bueno, también la heterogeneidad estructural tiene sus ventajas. Y, pues, con un estudiante de maestría que acaba de ingresar al doctorado, pues, utilizamos esta idea de heterogeneidad para algoritmos de búsqueda y, pues, para distintos algoritmos y distintos problemas. Entonces, encontramos que la heterogeneidad mejora la velocidad y la calidad de las búsquedas sin tener ningún conocimiento sobre el problema, ¿no? Entonces, esto también es algo que estamos trabajando en estos momentos. Y, pues, bueno, podemos distinguir distintos enfoques que se pueden aprovechar para guiar la autoorganización. Primero, identificamos, pues, la cibernética, que, pues, tiene ya, pues, casi 80 años, bueno, más de 70 años, las primeras publicaciones relacionadas con cibernética, que también se le conoce como el estudio de control, el estudio sobre el control y comunicación en animales y máquinas. Y, pues, bueno, podemos identificar distintos tipos de control, activos y pasivos, con retroalimentación, con prealimentación, con amortiguamiento, y, pues, hay una analogía entre la retroalimentación y la adaptación, el amortiguamiento y la robustez. Y, digamos, pues, es algo que, digamos, se ha ido propagando a distintas disciplinas, ¿no? Pues, ya tiene varias décadas. Algo que también surge en cibernética, pero no se ha propagado tanto, es la ley de la variedad requerida de Ashby. Entonces, básicamente nos dice que para controlar a un sistema, pues, el controlador requiere tener tanta variedad como aquello que tratamos de controlar. Entonces, por ejemplo, si queremos distinguir, pues, toda esta cantidad de colores, pues, requerimos que la persona que perciba esos colores pueda distinguir todos esos colores. Y si no nos interesa tener tantas distinciones, pues, entonces requerimos una variedad menor. Aquí variedad la podemos entender simplemente como el número de estados en los que un sistema puede estar. Entonces, un controlador debe poder distinguir todos los estados en los que el sistema que está tratando de controlar debe estar. Y, pues, es casi, casi una ley tautológica. Y, pues, al escucharla, pues, decimos, pues, sí, es obvio, ¿no? Sin embargo, pues, muchos sistemas sociales o organizacionales, pues, vemos que no cumplen con la ley de la variedad requerida. Entonces, por ejemplo, los sistemas educacionales, pues, tratan de regular o de controlar a un grupo de estudiantes que tiene una variedad mucho mayor que la de los profesores o que el sistema de educación mismo. O, en la mayoría de los gobiernos, pues, el gobierno tiene una variedad menor a la de las sociedades que están tratando de regular. Entonces, pues, podemos explorar, por un lado, cómo reducir la variedad de lo controlado y, por otro lado, cómo aumentar la variedad del controlador. Y, bueno, también en paralelo con la cibernética, pues, se desarrolló la teoría general de sistemas. Y, pues, podemos describir a casi todo como sistemas. Esto tiene muchas ventajas. También, pues, hay distintas... Bueno, Heinz Peggels, a fines de los 80s, decía que las computadoras son el telescopio de la complejidad. Porque, pues, antes de tener estas herramientas, las computadoras, pues, nuestros límites cognitivos no nos permitían estudiar, pues, más allá de dos o tres variables, ¿no? Aunque tuviéramos un pizarrón enorme, pues, no podíamos estudiar miles y millones de variables, ¿no? Y con las simulaciones, pues, podemos estudiar todas las variables que queramos, distintas variaciones, y eso, pues, básicamente nos permite estudiar la complejidad, ¿no? Entonces, antes de tener computadoras, no es que nuestros ancestros no estuvieran conscientes de la relevancia de la complejidad de las interacciones, sino que simplemente no tenían las herramientas para poder estudiarla. Y, pues, es cuando tenemos las computadoras en los 80s, no es coincidencia que la complejidad se empiece a estudiar precisamente en esos años. Entonces, pues, obviamente, mientras más poderosas son las computadoras, pues, empezamos a entender mejor la complejidad, y también mientras más fáciles son de programar, y mientras más se propaga, pues, el conocimiento computacional a otras disciplinas, pues, esto ayuda, por ejemplo, a que las ciencias sociales computacionales permiten contrastar distintas teorías sociales que, pues, antes no se podía, y entonces, pues, se les criticaba a las ciencias sociales porque decían, bueno, pues, es que tienen muchas teorías, pero al final de cuentas se acaban discutiendo con pura retórica porque no pueden contrastar distintas teorías. Bueno, ya tenemos datos, ya tenemos simulaciones, y estas ayudan a contrastar distintas teorías. Entonces, podríamos decir que está haciendo a las ciencias suaves más duras. Y, pues, también a esto el modelado basado en agentes ayuda bastante porque, pues, para los colegas sin una formación matemática, pues, es mucho más fácil hacer un modelo basado en agentes donde, pues, básicamente describimos una entidad que actúa en su entorno, tiene comportamientos, tiene metas, y después simplemente en una simulación vemos cómo evoluciona un sistema con distintos agentes y hacemos variaciones en las reglas que, pues, no sé, estudiamos un sistema de ecuaciones diferenciales y después qué es lo que pasa si variamos estos parámetros y qué es lo que pasa si hacemos esto. Entonces, pues, es mucho más fácil e intuitivo usar modelos basados en agentes para modelar todo tipo de sistemas. Entonces, estos también han tenido mucho uso y, pues, están propagando. Y la ciencia de redes, que, pues, a pesar de tener sus orígenes en teoría de grafos, pues, también solo tiene apenas unos 20 años que empezó a propagar, pues, su popularidad. Tiene muchas similitudes con el estudio de los sistemas complejos porque, pues, en una red podemos representar a los elementos de un sistema como nodos, a sus interacciones como aristas y, entonces, podemos ver cómo la topología de una red determina la funcionalidad del sistema. Y, entonces, esto nos permite responder preguntas que antes, pues, las hacíamos, pero no tenemos las herramientas para responderlas. ¿Cómo está relacionada la estructura con la función de un sistema? ¿Qué es lo que pasa si hacemos un cambio en la estructura? ¿Tratar de predecir qué cambio en la funcionalidad va a tener? O al revés, si queremos llegar a cierta funcionalidad, ¿qué cambios en la estructura debemos de hacer? Y, bueno, la tecnología viva que, pues, se ha propuesto desde el campo de la vida artificial se define como aquella tecnología que exhibe propiedades de sistemas vivos, ¿no? Entonces, pues, la adaptabilidad, la autoorganización, la robustez se perciben, bueno, en sistemas vivos. Entonces, precisamente, podemos usar el método sintético para construir sistemas artificiales que exhiban las mismas propiedades y eso, por un lado, nos ayuda a entender mejor los sistemas biológicos y, por otro lado, a construir sistemas artificiales con las mismas propiedades deseables en los sistemas biológicos. Bueno, entonces, ya después de muchos conceptos y terminología, les comparto algunos de los ejemplos en los que hemos trabajado. Bueno, espero que en Morelia nunca se sature tanto los sistemas de transporte. Este video se tomó hace algunos años en la estación San Lázaro, en la línea 1, en la sección de mujeres, niños y adultos mayores. Y, pues, básicamente, si quieren entrar hay que hacerlo por la ventana. Pues, la gente no puede entrar, no puede salir y en la hora pico donde se necesita un mayor flujo del sistema, pues, se colapsa toda la línea porque, pues, si un tren no avanza, ningún tren puede avanzar. Entonces, pues, un reto es cómo cambiar el comportamiento, ¿no? Puede ser que a mí no me guste, bueno, puede ser que a mí me guste empujar a otras personas a cada mañana a subir al transporte público, pero podemos asumir que hay mucha gente que no lo disfruta especialmente, pero si no lo hacen, no se van a subir, ¿no? Entonces, cómo cambiar este comportamiento que se está reforzando, lo cual lo hace muy robusto, en el que, pues, para subir yo tengo que empujar, entonces todos se empujan, lo cual hace más difícil para todos subir y bajar, ¿no? Y, bueno, esta es la estación del Metro San Lázaro, más recientemente, la sección de mujeres y niños, y, pues, la gente se forma, las filas suben las escaleras, y, pues, si se fijan, no fue que trajimos alemanes o japoneses que tienen la reputación de ser más ordenados que los mexicanos, son los mismos pasajeros que estaban metiendo por las ventanas, se empiezan a formar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente pusimos indicaciones en la plataforma de dónde se iban a parar las puertas, a detener las puertas, y, pues, no esperábamos que la gente se formara, simplemente esperábamos que dejaran libre el espacio de las puertas, que si no hay esta información disponible, pues, ok, yo quiero, antes de entrar, dejar salir, pero si no sé dónde pararme, pues, en horas pico se llena la plataforma y en el momento en el que se detiene el tren y sé dónde se van a abrir las puertas, pues, no tengo espacio para hacerme a un lado, ¿no? Entonces, al tener esta información, pues, en principio se podría dejar que la gente saliera sin fricción y ya después que se peleen para entrar, ¿no? Ese era nuestro mejor caso que lo que esperábamos, que si eso se lograba ya hubiera sido un éxito. Y, sin embargo, se logró que la gente no solo respetara las zonas de salida, sino que se formara, porque, básicamente, si, digamos, al formarse, pues, la gente que llega primero es la que se va a subir primero. Entonces, se cambia las reglas del juego para subir al tren, ya no necesito empujarme, ya no necesito meterme de manera necia en reversa y apoyándome en la parte de arriba de la puerta para aplastar a todos los pasajeros que están adentro para meterme, porque sé que si ya no quepo en un tren, me voy en el siguiente, ¿no? Porque soy el que sigue. Entonces, pues, esto hizo que en estaciones, aún sin las señalizaciones, pues, se adoptara el mismo comportamiento, ¿no? Al ver que todos se benefician de este comportamiento, pues, se propagó. Este es un video que se volvió viral en la estación Zapata de la Línea Dorada, ya después de que se habían instalado en varias estaciones. Vemos que no cabe un alfiler en la estación. Sin embargo, pues, están organizados los pasajeros de una manera muy diferente a las del video anterior en San Lázaro. Entonces, pues, en sistemas como este, donde no podemos cambiar los componentes, pues, tenemos que cambiar sus interacciones. Y, pues, este caso de éxito, pues, motivó a algunas personas a sugerir, ah, pues, entonces, a los políticos no los vamos a cambiar, pero ¿cómo podríamos regular sus interacciones para que sean menos corruptos, no? No vamos a cambiar a los maestros, pero ¿cómo podemos regular sus interacciones para que se mejore el sistema educativo? ¿Cómo podemos cambiar, perdón, no podemos cambiar a los empresarios, pero ¿cómo podemos regular sus interacciones para mejorar la economía mexicana? Entonces, pues, digamos, este ejemplo que, pues, no sé, también se ha reproducido en Metrobús, que, digamos, tiene sus detalles en, a veces no funciona cuando la plataforma es demasiado pequeña, pues, digamos, tiene el potencial de utilizar los mismos principios a otros sistemas, pues, más complejos. Entonces, hay mucho potencial ahí. Otro ejemplo que, pues, empezamos todavía durante mi doctorado en Bruselas, es, pues, la coordinación de semáforos. Entonces, bueno, antes de mejorar el flujo de los vehículos, si lo hacemos demasiado, pues, se va a promover más el uso de los automóviles y puede ser contraproducente. Entonces, pues, aquí en la caricatura un Godínez dice, odio manejar, pero necesito el coche para llegar a mi trabajo, y ya en la oficina, odio mi trabajo, pero lo necesito para pagar mi auto. Pues, muchos viven así, y, digamos, la solución es que haya menos coches en las calles, no que simplemente vamos a construirles infraestructura para que sean más eficientes. Luis Mumford decía que esperar que construyendo más carriles se va a reducir el tráfico es como creer que haciéndole más hoyos a nuestro cinturón va a curar nuestra obesidad. Entonces, digamos, como que antes quiero que quede muy claro que el problema principal es el número de vehículos en las calles, pero bueno, asumiendo que hay el mismo número de vehículos, del lado izquierdo, pues, hay una coordinación tradicional de semáforos, se embotella y del lado derecho se coordinan con la otra organización. Cada intersección tiene sensores y reglas locales, le dan preferencia a la calle con mayor demanda, y de manera emergente surgen olas verdes, que se adaptan constantemente a los cambios de demanda. Lo mismo con un estudiante doctoral lo aplicamos para un escenario con autos autónomos y pudimos ver que si tuviéramos que decidir entre convertir toda la flota de autos a autos autónomos o dotar de semáforos autorganizantes a una ciudad, es más barato introducir los semáforos y tiene un efecto mucho mayor que tener autos autónomos con los semáforos actuales, aunque si se introducen ambos cambios, pues, es todavía mejor, pero, digamos, pesa más la coordinación que tener autos autónomos. Con colegas en Budapest aplicamos ideas similares a tráfico en tres dimensiones de cuadcópteros, es más fácil porque con una dimensión extra, pues, no necesitas detenerte, simplemente tienes que negociar que no choquen y, pues, se puede resolver de manera óptima este problema en tres dimensiones. Y, finalmente, el problema de la regulación de transporte, que se conoce como la inestabilidad de intervalos iguales o también en inglés el problema del amontonamiento de los camiones, el bus bunching problem, básicamente la teoría nos dice que los pasajeros en las estaciones se les da servicio de manera óptima si hay intervalos iguales entre los vehículos, y esto aplica para camiones, para tranvías, para trenes, para metro, para elevadores, para BRT, para lo que quieran, ¿no? Bueno, el problema es que esta configuración es inestable y es inestable para todos los sistemas de transporte. Básicamente, aquí en este diagrama, pues, el vehículo C se va a encontrar que va a haber muchos pasajeros en su siguiente estación, entonces eso va a hacer que se retrase solamente el intervalo con el vehículo B que viene adelante, lo cual hace que en la siguiente estación haya más pasajeros, se reduce el intervalo con el vehículo D que viene atrás, entonces el vehículo D va a encontrar menos pasajeros y entonces, pues, se van a amontonar, ¿no? Entonces, lo que sucede a los pasajeros que experimentamos esto como que esperamos, 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 y de repente llegan cuatro camiones juntos, ¿no? La explicación rusa es que todos estaban jugando domino y ya luego se pusieron a trabajar. Pero, bueno, lo que vemos es que no necesitan ser tan irresponsables los choferes, simplemente es a donde tiende de manera natural un sistema si no se regula, ¿no? Entonces, es como un péndulo que tiende hacia abajo, entonces este estado estable es el estado no deseado, es el estado amontonado. Y, pues, el problema es cómo volvemos este atractor inestable, que es donde tenemos intervalos iguales en el estado estable, o cómo podemos mantener en este estado inestable al sistema, ¿no? Y, pues, la mayoría de los sistemas de regulación, pues, tratan simplemente de mantener este estado inestable, pues, manteniendo márgenes, y, pues, si se va para acá lo empujamos de regreso, y si se va para acá lo empujamos de regreso. Pero lo que podemos hacer es, pues, básicamente cambiar el paisaje de atractores, pues, para que este estado deseado sea hacia donde converja el atractor estable del sistema. Y, pues, bueno, esto se puede hacer de nuevo con la autoorganización, en este caso inspirada en la comunicación de las hormigas. Entonces, pues, es una simulación muy abstracta de una línea de metro. Y, pues, bueno, si no hay ninguna restricción, tenemos inestabilidad de intervalos iguales, y acaban todos amontonados, y se colapsa el sistema, ¿no? Y podemos agregar más vehículos, pero simplemente se van a amontonar más. Entonces, lo que hacemos con esta idea de antiferomonas, antiferomonas, que, pues, básicamente dejan información de qué tan, tanto tiempo ha pasado entre vehículos, pues, se adaptan y obtenemos un resultado supraóptimo. Esto porque, pues, los vehículos, digamos, tratan de mantener un balance entre sus vecinos, pero le dan cierta preferencia a las estaciones que están sirviendo. Entonces, hay cierta flexibilidad. Imagínense que ahora unimos a los trenes con resortes. Entonces, si se empiezan a separar demasiado dos trenes, pues, se juntan, y si se juntan demasiado, se separan. Pero hay, pues, no sé, imanes en las estaciones que dependen de qué tantos pasajeros estén en esas estaciones. Entonces, eso permite que los trenes se adapten a la demanda inmediata de cada estación, que, pues, va cambiando, ¿no? Cada que llegue un tren a una estación va a haber un número de diferentes pasajeros en la estación y en el tren. Entonces, si queremos mantener intervalos iguales, se puede forzar, pero básicamente se va a perder mucho tiempo porque todos los trenes necesitan esperar el mismo tiempo en las mismas estaciones. Y si relajamos esa restricción, pues, obtenemos un comportamiento supraóptimo, no porque se viole esta idea de que al tener intervalos iguales se minimiza el tiempo de espera en las estaciones, sino porque la teoría asume que el tiempo de viaje es independientemente del tiempo de espera, lo cual no es el caso, ¿no? Entonces, aquí de nuevo hay un efecto lento más rápido donde los pasajeros esperan más para subirse un tren, pero una vez que están en el tren, llegan más rápido a su destino porque no tienes que mantener estos intervalos iguales para demandas que están variando constantemente en todas las estaciones. Entonces, hay flexibilidad, no se mantienen los intervalos iguales, pero no se amontonan los trenes, y eso permite un desempeño supraóptimo en la que los tiempos de viaje son todavía menores que cuando tienes intervalos iguales. Y no solo eso, sino que también es mucho más adaptable. Aquí, pues, es un diagrama donde el tiempo fluye hacia la derecha y se dibujan con puntitos negros posiciones de los trenes. Es una simulación de la línea 1 del metro. Y, pues, hay una interrupción, creo que a las 2 horas, de unos 10 minutos, y, pues, vemos que se amontonan todos los trenes en la parte de arriba, que es con el método actual de regulación de trenes. Y eso, pues, nunca se recupera. Digamos, se tiene que recuperar de manera manual, ¿no? Pero, digamos, el comportamiento que siguen los trenes, pues, se quedan amontonados. Y con el método autoorganizante, pues, cuando todavía está interrumpido el sistema, digamos, durante los 10 minutos, los trenes que están adelante de la interrupción empiezan a hacerse más lentos para reducir el intervalo que tienen con los trenes que están detenidos. Entonces, cuando se restablece el servicio, pues, en 10 minutos ya están otra vez casi perfectamente distribuidos todos los trenes. Entonces, es mucho más robusto y adaptable. Entonces, ya para finalizar, pues, podemos identificar distintos tipos de control y cuándo son buenos, ¿no? Digamos, los ejemplos que usé donde la autoorganización funciona muy bien, pues, obviamente no es para decir que la autoorganización funciona para todos, es para este tipo de problemas que funcionan mejor que tipos tradicionales de control. pues, digamos, podemos identificar control centralizado distribuido de autoorganizante y, pues, cada uno es mejor cuando tenemos causalidad de arriba hacia abajo el centralizado, de abajo hacia arriba el distribuido y multiescala, pues, digamos, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo en el autoorganizante y cuando la complejidad es alta. Y, bueno, el control distribuido, pues, es bueno solo para sistemas homogéneos y centralizado, autoorganizante, son buenos también para heterogéneos. Y después, control activo y pasivo, pues, el activo está más relacionado con adaptación y antifragilidad, el pasivo más con robustez y heterogeneidad y, pues, los enfoques más relacionados con activo, pues, son agentes, con controles pasivos las redes porque precisamente los agentes al actuar en su entorno, pues, se enfocan más en aspectos funcionales y las redes en aspectos estructurales, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor que otro, normalmente conviene aprovechar los dos. Digamos, un ejemplo son modelos de agentes sobre redes o una red de agentes, pero, digamos, como que es más fácil representar estos aspectos de distintos sistemas de control con estos enfoques. Y, bueno, ya nada más los invito a que se suscriban a Complexity Digest que editamos ya desde hace varios años en el UNAM y, pues, pueden seguirnos en redes sociales o recibir en su buzón de correo electrónico cada semana, pues, resúmenes de los artículos y eventos más recientes de complejidad. Entonces, tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Perdón que me tengo que retirar. Excelente, Carlos. Muchas gracias por la presentación tan interesante. Tenemos una pregunta por parte de Francisco. Adelante, Francisco. Gracias, gracias, Carlos, por la plática. La pregunta es, ¿qué función es la que se busca maximizar o minimizar en el caso del tráfico de autos que mostraste? ¿Y cuál en el caso de los trenes de metro de la Ciudad de México? Sí. Pues, más que maximizar, bueno, pues, sí, la velocidad promedio. Lo cual, pues, si lo digo así abiertamente, pues, muchos activistas van a decir, oye, pero la contaminación y el esto y el otro, ¿no? Entonces, los peatones y los ciclistas y los peceros, o sea, obviamente, estos son como que simulaciones muy abstractas. Principalmente era velocidad y flujo. Pero, pues, flujo es velocidad por densidad, ¿no? Entonces, es lo mismo. Y en el caso de los trenes sería de pasajeros. Era minimizar el tiempo de espera de los pasajeros. O minimizar el tiempo de viaje de los pasajeros promedio. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Ah, bueno, un comentario. Aunque no estaba en nuestros planes ni en nuestras simulaciones, también se minimizaron los acosos y los robos en el metro, porque al estar todos formaditos, pues, es más difícil que se acerque a un grupo de ladrones y saquen una cartera y se la pasan. Y, pues, ya cuando te diste cuenta ya, o que a una mujer, pues, a alguien se le arrime, pues, es más difícil cuando están todos formaditos, ¿no? Porque tiene que ser quien está atrás, ¿no? Y, pues, entonces rápidamente bajaron esas incidencias también. Perfecto. Sí, eso está súper interesante. A lo mejor tenemos chance para alguna pregunta rápida. Ok. Ah, sí, mira, Olivia, adelante. Sí, ese ejemplo que mostraste al principio de la estrella que se forma con las partículas, ¿cómo funciona eso? Me dio la curiosidad. Se había como un... Mostraste un video ahí donde, no sé, había mil partículas o no sé, y había alguna regla que no entendí cuál era y se autoformaban y se formaba una estrella. Sí, 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 ya. Perdón, estoy pensando en estrellas galácticas y era como una estrella del mar, sí. Perdón, la pregunta es, ¿qué reglas eran o...? Sí, ¿cómo funciona? Porque entiendo que... Son unos robotitos, son unos robotitos que vibran y con esas vibraciones se mueven. Tienen así como patitas de cable y vibran así y se mueven. Entonces, las reglas particulares no las sé porque usaron algoritmos evolutivos para evolucionar las reglas, ¿no? Entonces, pues, les ponían, vamos a evolucionar a una población de robots y, pues, con algoritmos genéticos, pues, van variando los controladores y, pues, van seleccionando los que se aproximan más a obtener ese patrón. Pero, pues, usan información local y, pues, de alguna manera como que saben cuáles... Como que están en el perímetro porque, pues, saben que tienen agentes solo de ciertos lados y cuáles están en el centro. Pero no sé exactamente cómo lo hacen para que nada más tengan cinco picos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con el ángulo que se va formando en la periferia. Y, pues, si fuera más cerrado, tendrían más picos y, si fuera menos, pues, tendrían menos picos, ¿no? Y, pues, en otros casos, simplemente quedaría como un círculo pero supongo que eso es menos interesante. Interesante, gracias. Sí, adelante, Francisco. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta pero en caso de que no. Cuando mencionaste un comportamiento sin control central que fue el del Metrobús, por ejemplo, hablabas de un comportamiento... de una sustancia antiferomónica en alusión al ejemplo de las hormigas, ¿no? Sí. La escala de estos problemas reales que están manejando ¿funcionan programas como NetLogo, por ejemplo? ¿O hay que programar el propio? ¿En qué lenguaje programas, por ejemplo, para hacer una simulación de este tipo de manera profesional? Sí. NetLogo es útil como para desarrollos rápidos porque ya tiene mucho de lo que necesitas especialmente si vas a usar el enfoque de agentes o redes pues ya tiene el entorno, ya tiene gráficas y como que es muy rápido probar una idea y ver si funciona, ¿no? Pero ya cuando quieres controlar muchos detalles pues ya se vuelve más complicado y pues no es paralelizable fácilmente y entonces pues en esos casos ya conviene más un desarrollo propio. Entonces pues depende pues de las necesidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, para simular una línea de metro todavía aguanta NetLogo. Pero ya como que es así. Pero digamos, no estamos simulando individuos, ¿no? O una línea de metrobús. No estamos simulando pasajeros individuales sino que atraemos a nada más una puerta y asumimos que pues todas las puertas son iguales. Gracias. Bueno, pues cualquier otra cosa pues me pueden escribir por correo es cgg arroba unamemx y con gusto les puedo responder. Excelente. Y muchas gracias, Carlos, por el coloquio. Fue muy interesante. Sí. Gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.